Tu desprecio me tienes sin cuidado pues tu sabes que ya ni te quiero para amar yo me gasto el orgullo que a ninguna mujer yo le ruego y pensaste que era muy fácil humillarme y llorar tras de ti date cuenta que te equivocaste porque antes tu lloras por mi yo sin ti soy feliz en la vida porque yo nada siento por ti las mujeres me ruegan llorando y se dan tres caídas por mi si pensaste que era muy fácil humillarme y llorar tras de ti date cuenta que te equivocaste porque antes tu lloras por mi la prueba está de que yo ni te miro pues tu amor me interesa muy poco no creas que por ti yo padezco mejor dicho yo ni te conozco si pensaste que era muy fácil humillarme y llorar tras de ti date cuenta que te equivocaste porque antes tu lloras por mi date cuenta que te equivocaste porque antes tu lloras por mi